Pues sale gente, ahora si vamos a empezar este video otra vez Regresando y tengo algo bueno, una noticia buena que contarles Ya tenemos un intro, yo lo hice, me costó mucho trabajo Pero ya tenemos intro y se los voy a poner a continuación Antes les voy a decir de tres, les voy a comentar que hoy vamos a ver Tres aplicaciones, tres juegos muy entretenidos, uno ya lo habíamos visto Pero Youtube me hizo borrar, me hizo borrar Porque tenía derechos de autor y me hicieron borrar el video Vale, entonces ahorita vamos a repetir uno y dos más Esto va a ser para los que les gustan los dinosaurios y son pequeños Esto va a ser para los que les gusta Dragon Ball, que hay fanaticada de todas las edades Y una vez más, uno de carreras de fútbol Sin más que decir, pues vamos a comenzar Y si gente, vamos a comenzar con este bonito juego que el video anterior lo habíamos traído Se llama Liga Turbo en español, vale Este juego de que trata o de que va es un juego de carros que juegan fútbol Así como lo oyen, está en la categoría de carreras Pero también en la categoría de fútbol Así es ¿Qué más se puede hacer? Se puede jugar en tiempo real Se puede jugar en línea Ah, estos demonios, estos anuncios Ni hablar, son aplicaciones gratuitas, vale Se puede jugar en línea, se puede jugar en tiempo real Tres contra tres Tiene unos gráficos muy buenos Tiene gráficos de diez En la escala de gráficos vamos a poner Mediano Bueno Y dos de Vale Porque no hay gráficos ya que se tiene que apreciar el esfuerzo de los creadores Este tiene un gráfico bueno Tiene más de un millón de descargas Aquí nos da la opción Para jugar uno contra uno Dos contra dos O tres contra tres Vamos a ponerle un tres contra tres Tiene más de un millón de descargas en la Play Store Y los requisitos mínimos Para que este juego pueda correr Y vamos a decir que va a correr Pero va a correr un poco lagueado Estos requisitos no son requisitos oficiales Son requisitos Que yo he probado con teléfonos que yo tengo Y que me corre más o menos Los requisitos mínimos van a ser Un procesador Quad Core Mínimo a 1.2 GHz Mínimo 1 de RAM No le pueden meter a este juego Un celular que tenga medio de RAM Porque no les va a correr Y bueno no les va a correr bien Y también necesitamos mínimo 16 GB de almacenamiento interno El juego pesa algo así de 130 y tantos megas No me crean mucho Pero porque lo necesitamos Para que no se nos No se nos canse el equipo No se nos canse el juego ¿Vale? Aquí les voy a dar un poquito de la De como se juega ¡Oh! ¡Demonios! Yo ya lo he estado jugando Es muy adictivo el juego Junto con sus gráficas Que Válgame Dios Para mi están muy bien Hay un juego de PC ¡Ah! Me sacaron de la sesión Hay un juego de PC De este tipo Pero para los que ocupan más el celular Y todo eso Pues esta es la mejor opción Vamos a jugar un partido rápido Y De veras que es muy buen juego Está muy entretenido Es muy adictivo La temática de este juego Nada más es Vamos a unirnos al azul Nada más es meter el balón En las porterías ¿Vale? Hay diferentes tipos de juego Hay un Hay un tipo de juego Donde tienes que meter el balón De cada ¡Ah! Pues como este Tenemos que meter el balón De cada lado ¡Ah! Vamos a darle ¡Yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Yo le doy! ¡Ah! Me chocaron Si se fijan No se va No va lagueado No va Se laguea un poquito Cuando los servidores Están un poquito más llenos O cuando se empiezan a llenar Pero de ahí en fuera Va Va bastante bien ¡Ándala! Pues este Este juego Está muy entretenido Se los recomiendo Para todos aquellos Que les gustan Las carreras Y también les gusta El fútbol Vamos a ver El siguiente juego Siguiente juego Que vamos a ver El día de hoy Se llama Call of Duty Dino Hunter Este juego No lo vamos No lo vamos a pedir Para gente Ya mayorcita Este juego Está dedicado Y enfocado Hacia la gente Más pequeña A los pequeñines De la casa ¿Vale? Este juego Está muy entretenido También Ahora que lo noto Digo Muy entretenido En todos los videos Está entretenido No es de gráficas Excelentes Pero no se menosprecian Están bien Están cuidadas Aquí hay varias Varias formas de jugar Podemos jugar Podemos jugar Las misiones Que en sí Ya trae el juego O podemos jugar En modo cooperativo En modo cooperativo A veces se laguea Un poquitito ¿En qué categoría Se encuentra este juego? Se encuentra En la categoría De acción Se puede jugar En línea Vamos a ponerle Una partidita En línea Ya saben que a mí me gusta Mucho eso Gráficos Vamos a ponerlos No lo vamos a poner Exigentes Vamos a ponernos En gráficos medios Descargas Esto es lo que asombra Tiene más de 5 millones De descargas En la Play Store O sea que Por lo que puede notar Es bastantito ¿De qué va el juego? Tenemos que En el modo cooperativo Tenemos que Ir matando Y sobreviviendo Lo más que podamos Ir matando Estos pequeñines dinosaurios Que si se fijan No están Gráficamente Muy Muy Excelentes Pero Te entretiene el juego Cuando se empiezan A hacer las oleadas Ah desgraciado Cuando se empiezan A hacer las oleadas Y ya lo puedes Controlarlo Mira la metrallita O te dejan Solo tus compañeros O se mueren Empieza a ser Un poco más Difícil Es por tu tracerillo Ah La verdad La verdad Requisitos mínimos Para este Este juego Procesador Quad Core Si lo metemos En otro más chico Va a ir demasiado Demasiado Lagueado Oh Procesador Quad Core 1 GB de RAM Como mínimo Y 16 de memoria interna Hoy en día Ya Creo que ya no habría La necesidad De decir que Mínimo Deberían de ser 32 GB De memoria interna Pero muchos Todavía tienen O todavía tienen Equipos De 16 GB Entonces Todavía les puede correr Todavía les va a correr Hay muy buenos Equipos De 16 GB Es lo malo El almacenamiento Porque hoy en día Ya ocupamos Más de 16 GB Este juego Si se fijan Creo que ya no tengo Compañeros Ya mataron a los demás Ya nada más quedo yo Si se fijan Está entretenido Pero Siento yo Como que los Los dinosaurios Son muy Es muy evidente Lo que van a hacer ¿No? Nada más Con caminar Hacia atrás Puedes Puedes esquivarlos Y se pueden matar A menos que choques Si chocas con un trabajo O con alguna cosa O si te acaban Los bolos Entonces Así cambia Aquí está En lo entretenido Es agarrar el mazo Ir a darles Ir a darles Ir a darles Toma dinosaurio Toma dinosaurio Toma dinosaurio Toma dinosaurio Y te matan Pues este es entretenido Y está muy enfocado Más que nada A los pequeñines de la casa ¿Con qué pequeñines me refiero? A veces hasta 2 o 13 años Todavía les gusta Ya no están tan pequeños Pero todavía les puede gustar En género ¿Vale? Está muy entretenido Se los dejo de tarea Por si lo quieren descargar Por si lo quieren divertir Un ratito Se pone difícil Cuando ya tienes más experiencia Porque te ponen Los juegos más difíciles ¿Vale? Pues por mi parte De este juego Ha sido todo Y vamos al siguiente Siguiente juego Y último Por el día de hoy Les traigo Super Saiyajin Dragon Goku Sí Así se llama el juego Yo no sé Por qué le pusieron así ¿Verdad? Este juego Tiene gráficos 2D Este juego Es multijugador Está en la categoría De acción Y los requisitos mínimos Que vas a ocupar Para este juego Es un procesador Dual Core Mínimo 1 GB de RAM Y como habíamos dicho Anteriormente 16 GB de memoria interna ¿Qué tiene de chistoso? ¿Qué tiene de gracioso Este juego? Pues más que nada El modo de juego Vamos a darle a una Vamos a pelear Aquí hay un montón De personajes Que así se ven Los colores medio raros Pero cuando ya los pones Ya los eliges Por así vamos a elegir A clean Y fíjense como cambia El color Ya cambia un poquito Y cuando lo ocupas Ya cambia otro poquito más Aquí vamos Hay varios personajes De varias películas De varias películas De la serie Hay personajes De Dragon Ball A-F De Dragon Ball Absolute Que son series Que crean De los fans ¿Vale? Aquí hay Vamos a ver Aquí está Cooler Con su transformación Y Broly Estos van a ser Para mi equipo Y para el siguiente equipo Para pelear Vamos a poner Algunos de Dragon Ball Super A ver si encuentro Aquí está Frost Aquí está Al Kaioshin Y vamos por Bill Y aquí está Bill La característica buena Que tiene este juego No son los gráficos Sino que cada personaje Viene con un poder diferente Vamos a la batalla Ahora vamos a pelear 6 contra 6 Que es otra ventaja Que se puede tomar Si se fijan Mala idea Haber escogido a Klingin Volpeamos con el puño Y podemos recargar también Aquí está mi Klingin Y está recargando Ahí está el Kienzan ¡Ah! ¡Ah! Eso no sé que haya sido Una tipo Genkidama Y el poder bueno Y Kamehameha Ese poder Esa esfera grande Roja es de Bills Frost me está dando En la guayaba ¡Ah! ¡No se para! ¡Krilling! ¡Eres un inútil! ¡Quítate! Si se fijan Está entretenido Está bueno para darse Unos caturrazos Y... ¡Ah! ¡Toma! 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 Me acabo de perder Creo que me lagué ¡Ah! Se perdió mi Klingin Alguien que me saque ¡Sáquenme! Ok Me lagué Pero si se fijan Está muy entretenido el juego Todos tienen diferentes poderes Puedes escoger A diferentes personajes Ese bro Ni es un loquillo Puedes escoger A diferentes personajes Como les digo De Dragon Ball Absolut De Dragon Ball AF De Dragon Ball Super De películas Y si se fijan Está peleando Bills El dios de la destrucción Está muy entretenido Te puedes entretener Un buen rato Tanto probando poderes Probando personajes Puedes transformar También tiene la fusión De Vegito Puedes transformarlo Vegito Sale como Como Vegito normal En estado normal En estado base Se puede transformar En Super Saiyajin Vegito Y aparte Se puede transformar En Super Saiyajin 2 Entonces Está muy bueno Está muy entretenido Y este si No les voy a decir Que es para nada más Chavos ¿Cuántos de nosotros A nuestra edad Nos gusta Dragon Ball? Y el que diga que no Y si lo conocen Y está al lado de ustedes Denle un zap Porque sería mentira Pues bueno gente Por mi parte Ha sido todo Si te gustó Suscríbete Si te sirvió Alguno de los juegos Los voy a dejar Abajito en la caja De comentarios Voy a dejar el link Si te gustó Suscríbete Comparte Dale like Y échame la mano Por favor Ahorita necesitamos Mucho de su poder Para poder subir Este canal ¿Vale? Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete!